Tuvo un pequeño problemita en Argentina, muchos habrán visto, y entonces, bueno... Pequeño. Un pequeño, sí, bueno. A ver, si no hay problemas en la vida cristiana es porque algo no estás haciendo bien. El curador decía que si nunca uno se encuentra de frente con el demonio es porque vas caminando junto a él, ¿no? Bueno, en su misma dirección, digamos. A ver, sabía que podía pasar en algún momento, magnificaron una cosa totalmente cristiana, como es el tema de ver a los presos, aún aquellos que hayan estado acusados por lo que fuere, y me parece que a algunos no les gustó y pasaron una factura. Sobre todo la izquierda, que está siempre metida dentro y fuera de la iglesia, por cierto, eso hay que decirlo por las dudas. Así que, bueno, pero gracias a Dios, como soy un cura misionero, pertenezco a la Orden de San Elías, que es una congregación bastante nueva, que tiene apenas ocho años, una sociedad de vida apostólica de derecho trisesano, también uno puede ser sacerdote, o sea, hay también seminaristas que tenemos, gracias a Dios. Bueno, mis superhéroes me están diciendo que vaya a otros lugares, que me dediquen más a la evangelización, con las conferencias, con los viajes, siguiendo con que no te la cuenten, así que es la idea, y ya avisaré en qué lugar voy a estar con más tranquilidad, haciendo base o residiendo, porque tengo varios ofrecimientos de varios lugares. Y después, bueno, poquito a poco fue, bueno, y a algunos les ha gustado lo que uno ha hecho, y a otros les ha incomodado, como es normal, o sea, pasa siempre en todos lados, que a algunos les gustan las cosas que uno hace, a otros no te van a criticar. A mí me critican por izquierda y por derecha a veces, ¿no? Por izquierda, porque me dicen que soy un fundamentalista, falto de misericordia, por qué digo las cosas, yo digo lo que está en el catecismo, y por derecha porque me dicen, ¿por qué no ataco más otros temas o a otras personas? Nunca se puede dejar contento a todos, uno tiene que dejar contento a Dios, ¿no? Exacto, yo creo que al final del día debemos actuar, de acuerdo a una conciencia formada, obviamente, por la revelación, pero al final actuar en conciencia, ¿no? Y no dejarnos seducir por otras metas, ¿no? Por ser aceptado o para agradar a determinado grupo. Al final lo que queremos es agradar a Dios. Yo creo que sabemos que la barca de Pedro siempre ha estado en tempestades. Yo creo que no ha habido un momento en la historia en que no haya habido tempestades, pero creo yo que quizás estamos en una de esas tempestades de las más duras, si tuviéramos que analizar la historia, ¿no? Y mucha gente ha resentido estos golpeteos, esas tormentas. Seguramente podrá darnos algunos consejos sobre esto, padre. Bien. A ver, la primera analogía que yo hago siempre es respecto de que, así como hacemos lo imposible para buscar un buen médico cuando tenía que operarse, o sea, yo me tengo que operar, no, no, normalmente no se opera con el primer médico que aparece, ¿no? Más cuando es una operación de medio de vida o muerte, bueno, tengo, no sé, qué sé yo, un problema en el páncreas, en el hígado, en el corazón. A ver, busco el mejor médico posible para poder intentar operarme. Y quizás eso implica que me tenga que hacer yo un viaje de una hora, hora y media, una espera, una cita, pedir un turno y todo lo demás. Bueno, pero es la vida de mi cuerpo, es mi vida, entonces cuido mi vida. Y siempre digo lo mismo, si eso hacemos con la vida del cuerpo, ¿cuánto más uno deberá hacer con la vida del alma? Entonces, aquella gente que a veces me dice, no, padre, porque yo en la parroquia que tengo en mi barrio, y yo le pregunto, escúchame, ¿usted cuánto camina hasta la parroquia? Y no, son diez minutos caminando y... Pero escúchame, yo conozco gente que hace una hora, hora y media en su vehículo para poder llegar, he conocido gente que hace tres horas caminando para llegar a una parroquia. Entonces, el día domingo es el día dominus, el día del Señor, el día que está dedicado a Dios. No tengo otra cosa más importante que hacer que la Santa Misa. Juntarme en familia e ir a misa. Y si tengo que hacer una hora de viaje para ir a misa, haré una hora de viaje. O sea, si tengo que hacer una hora de viaje para confesarme, porque el cura que tengo en mi parroquia no confiesa, o confiesa mal, o te dice cualquier cosa, o no te absuelve. Mi amigo, tomes el tiempo, busco un buen sacerdote. A veces puede tocarte el cura de Ars, el padre Pío, buenísimo. Pero a veces te toca el padre Javier. Bueno, paciencia, es lo que hay, pero es lo que hay. Sí, pero yo a veces medio que me revelo con eso, porque como me toca por el apostolado viajar bastante, me invitan a dar conferencias, y entonces voy a esos lugares contento. Y veo que en todas las dioses hay buen clero. Lo que pasa es que justo quizás a veces me tocó uno que a mí no me gustó demasiado, a uno que no tuvo buena educación en el seminario, entonces tuvo una liturgia bastante mala. Bueno, a ver, hice yo el esfuerzo, primero de intentar buenamente, con caridad, con prudencia, aconsejar a ese sacerdote o corregirlo, porque capaz que no estaba haciendo las cosas bien. Bueno, y si no, no me queda otra. ¿Busqué otro lugar para ir? No, es que tengo que hacer media hora de viaje. Pero escúchame una cosa, no hay otra cosa para hacer el domingo. O sea, hay muchas cosas, pero más importantes para un católico no hay. Por eso es el día que se descansa, por eso es el día que nosotros tratamos de dedicarnos a Dios, a la familia. Bueno, ese tipo de cosas creo que a veces hay que hacerlas. Y después la segunda cosa es no desesperarse. El que conoce un poco de la historia de la iglesia sabe que hubo momentos muy complejos. Lo que pasa es que somos analfabestias históricos. No conocemos nuestra historia. Y ya no hablo nada más que del arrianismo. Tiempo en que incluso algunos papas como que coqueteaban con aquella herejía de Arrio que decía que Jesucristo no era Dios. Era un gran hombre, pero no era Dios. No olvidemos que la inmensa mayoría de los obispos adhería a la herejía de Arriana. Poquitos, San Hilario, San Atanasio, estaban con el dono más católico, la doctrina católica. Pero no solamente el arrianismo. Si no se va a lo que se creó en la historia de la iglesia como los siglos de hierro de la iglesia. Se llaman así prácticamente los últimos tres siglos de la iglesia del primer milenio. El siglo VIII, IX, X, donde había curas concubinarios, homosexuales, simoníacos. De esa época es San Pedro Damián, el escritor, el que redactó el famoso Líber Gomorrianos. ¿Siglos XIII? Siglo XIII. San Pedro Damián es el año 1000. Año 1000. Siglo XI. Siglo XI. Doctor de la iglesia, por cierto. Bueno, vamos a ver que es una crisis enorme de la iglesia. Entonces el segundo consejo es aprovechar los momentos de crisis de la iglesia para purificar nuestra fe. Nuestra fe no depende del cura párroco. Nuestra fe no depende del papa. Nuestra fe no depende del obispo. Nuestra fe no depende de mi mamá, papá que me enseñaron. Nuestra fe depende de Dios nuestro Señor. Decimos que es un hábito sobrenatural infundido por Dios en el alma, por lo cual creemos en Dios, porque Él mismo, y en lo que ha revelado, porque Él mismo lo ha revelado. Nuestra fe no tiene que depender de las personas. En todo caso, solamente puede depender de una persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo es salvador. Entonces, en momentos de crisis, aprovechemos a purificar nuestra fe y a conocer más y a defender más nuestra propia fe, porque en tiempos de batalla es cuando uno ve a los guerreros. También, uno puede estar al tanto de las últimas noticias, incluso puede uno indignarse por cosas que uno escucha, cosas que uno ve, cosas que no deberían ser, y uno puede indignarse. Pero siempre, siempre al final del día, si yo me indigno y estoy al pendiente de todo lo que sucede, pero no estoy cultivando mi vida interior, mi vida espiritual, y no estoy haciendo hasta lo imposible por encaminar a los míos en esa dirección, se pudiera decir con toda justicia que si no estoy haciendo lo anterior, estoy fracasando, ¿no? Más allá de la condición por la que pueda estar atravesando la iglesia, ¿no? Sí, porque a su vez también, José, se nos puede dar o se nos puede crear una especie de fe dialéctica. ¿Qué significa una fe dialéctica? En que estoy todo el tiempo buscando la contradicción tipo hegeliana de lo que está pasando. Entonces, mi fe al final termina centrándose en la crítica a los escándalos que hay, a los abusos que hay, a las herejías que se dicen, y resulta que termino fundando mi propia fe en esa crítica. Y uno dirá, pero Padre, nuestro Señor Jesucristo también, en su vida pública, criticaba a los fariseos. Sí, y está bien, también criticaba a los fariseos. Pero no dedicó su vida pública solamente a criticar a los fariseos. Predicó el reino de los cielos. La palabra clave ahí es también. Por eso. Verdad, también. O sea que no es lo uno o lo otro, ¿no? No es out, out. O esto o lo otro. Es et, et. Esto y también esto otro. Hay que denunciar el error, pero también hay que afirmar la verdad. Y la afirmación de la verdad no solamente se da en la confutación del error permanente, sino en el vivir en la verdad, que es distinto. Una cosa es conocer la verdad y otra cosa es vivir en la verdad, ¿no? Son cosas diversas. Si yo veo el error de un hermano que se equivocó y digo, oh, aquel robó, aquel mintió. Bueno, ¿cómo hago yo para enmendar lo otro? Intentando siempre hablar con la verdad, intentando siempre ser honrado con las cosas, nunca quedarme con nada del otro, porque somos parte del cuerpo místico de Cristo. Entonces, el error de un hermano, en su modo de ser, en su modo de hablar, puede también ser corregido, no solamente con la refutación, sino con la vida en Cristo. O sea, intentar vivir yo las virtudes que aquel pecador no vivió en ese momento. Entonces, ¿cómo enmiendo yo el pecado del prójimo? Sí, lo podré corregir, pero la conversión no es una pastilla que no le da a otro y el otro se convierte. Es un ser libre, tiene el libre albedrío. Bueno, intento corregirlo en mi propio yo, en mi propia vida cristiana, porque cuando un miembro sufre del cuerpo, todo el cuerpo sufre, entonces otro miembro tiene que intentar ayudar a ese miembro y suplir lo que el otro no está haciendo. Sí. El orden de las prioridades se comienza con la vida propia, ¿no? Con la vida interior, con estar viviendo la fe que profesamos. A ver, estoy buscando un buen director espiritual, estoy buscando un buen confesor, estoy buscando una persona que, un sacerdote bueno, que me ayude. Bueno, pongámosle que no lo encuentre, o porque estén, pero no tengan tiempo, lo que fuere. A ver, yo siempre insisto en esto, volvamos a los clásicos. Solamente hay tiempo para los clásicos. Entonces, a veces yo me enojo un poco, porque aquella gente que me escribe me pregunta, padre, ¿qué piensa usted de la última aparición, de esta última cosa, de este escándalo que hubo? Escúcheme, no, no, usted leyó a Santa Teresa de Ávila, a Santa Teresita, a San Juan de la Cruz, a San Juan de Ávila, no sé, a los grandes doctores de espiritualidad que tenemos en la Iglesia Católica. Entonces, ¿usted leyó el Evangelio? ¿Leyó el Catecismo? No, pero capaz que me sea la última aparición o el último escándalo, la última profecía que dando vuelta por ahí. Miren, solo hay tiempo para los clásicos. Somos un animal que camina hacia la muerte. En cualquier momento nos morimos, tenemos la vida de prestado. Entonces, no tenemos tiempo para tonteras. Tenemos que intentar buscar realmente salvar el alma, que es lo más importante. Es para lo cual estamos acá. Sin darnos cuenta, podemos caer en la tentación de estar dependiendo de las novedades, de lo último, ya sea la última aparición o la última noticia, y uno puede desarrollar quizás inconscientemente una cierta afección, una cierta adicción por estas cosas que al final no son importantes y no es lo que necesitamos. Que al final es un pecado contra la templanza. La gente cree que los pecados contra la templanza son solamente la gula, el comer o tomar de más, la impureza, los pecados contra el sexto mandamiento, los pecados respecto de la sexualidad. No, la templanza también regula las pasiones. Y una de las pasiones que tenemos nosotros es la curiosidad. O sea, nosotros buscamos, todo hombre, dice Aristóteles, naturalmente desea conocer. Y entonces tenemos ese deseo por la verdad. Pero después del pecado original tenemos las pasiones desordenadas. No tenemos un gobierno, como dice Aristóteles de vuelta, no tenemos un gobierno despótico sobre las pasiones, sino que tenemos un gobierno político. Te doy por acá, te quito por acá. Entonces, respecto de la verdad, la curiosidad es también una pasión que uno deberá en todo caso, una inquietud, una inclinación que uno deberá en todo caso ordenar con la virtud de la prudencia. Porque si yo miro cuanta imagen me aparece en internet, leo cuanta cosa me aparece en internet, aún con cosas buenas, también el demonio puede disfrazarse, como San Ignacio dice, como un ángel de luz. ¿Qué significa como un ángel de luz? Como si fuera un ángel bueno. ¿Para qué? Para salirse con una intención depravada o mala. No, pero si esto es bueno, esto es sobre la Virgen, es sobre una aparición, es sobre, qué sé yo, una profecía. Sí, ok, pero si es, ok, pero terminé dedicándome a eso y me olvidé de mi familia. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dominus boviscum. Econ Spiritus. Benedicad vos, Omnipotente Dios, Padre, Espíritu Santo. Amén. Que se porten bien. Amén. Y me despido como siempre, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Que vivan.